Hola, bienvenidos a los videos de Expressway English. En nuestra serie de verb tenses, hoy veremos el Past Progressive. Para hacer una oración positiva en Past Progressive, simplemente seguimos este patrón. Sujeto, más was aware, más el verbo en su forma ing. Past Progressive también es conocido como Past Continuous. El Past Progressive es usado para expresar, en primer lugar, cosas que continuamente pasaron en un punto en el pasado. Por ejemplo, Yo estaba conduciendo al trabajo esta mañana. Ellos estaban de compras en el mall la semana pasada. También podríamos interpretar esta oración diciendo, Ellos estaban comprando en el mall la semana pasada. También la usamos cuando hay dos acciones pasando al mismo tiempo en el pasado. Justin estaba estudiando su lección mientras Mark y Ashley estaban viendo televisión. Estaba nevando mientras yo estaba esperando por el bus. También la usamos para hablar de interrupciones de una cosa a otra cosa en el pasado. Por ejemplo, She was working on the computer when the power went up. Ella estaba trabajando en el computador cuando se fue la luz. When she called him, he was sleeping. Cuando ella lo llamó, él estaba durmiendo. Para hacer oraciones negativas en Past Progressive simplemente sigue este patrón. Sujeto, más was aware, not, más el verbo en su forma ING. Miremos algunos ejemplos. I was driving to work this morning. I was not driving to work this morning. It was snowing while I was waiting for the bus. It wasn't snowing while I was waiting for the bus. When she called him, he was sleeping. When she called him, he was not sleeping. Cabe anotar que puedes usar was not o wasn't, que es la contracción. Usamos contracciones cuando se trata del lenguaje más informal. Para hacer preguntas simplemente seguimos este patrón. Was aware, más el sujeto, más el verbo en su forma ING. I was driving to work this morning. Was I driving to work this morning? It was snowing while I was waiting for the bus. Was it snowing while I was waiting for the bus? When she called him, he was sleeping. Was he sleeping when she called him? Ahora miremos algunos ejercicios. Puedes pausar el video e intentar hacerlos. Luego te daremos la respuesta. Para nuestra primera oración, en positivo quedaría. Helga was cooking spaghettis last night. En negativo. Helga wasn't cooking spaghettis last night. En pregunta. Was Helga cooking spaghettis last night? Para nuestro segundo ejercicio, nos quedaría en positivo. En negativo. The workers were not building a wall when it rained. En negativo. The workers were not building a wall when it rained. En pregunta. Were the workers building a wall when it rained? En negativo. Para nuestro último ejercicio, en positivo quedaría. I was taking a shower when you arrived. En negativo. I wasn't taking a shower when you arrived. Y en pregunta. Was I taking a shower when you arrived? Espero que te haya ido muy bien en este ejercicio. Y espero que hayan podido aprender un poco más acerca del pasado continuo o progresivo. Muchas gracias por vernos y recuerden suscribirse. Estamos montando videos con diferentes lecciones de diferentes temas constantemente. Hasta la próxima.